bueno la gente de youtube acá estamos jugando a un jueguito llamado bueno ahí dice el nombre slider.io este juego que me escucho un golpe este juego que fue famoso en los años 2013 si no me equivoco para para no se mueve bien el bicho te echó a otro huevo y para no sé cómo no morir pero no me dice a ver a ver a ver huevo y punto huevo y punto este juego trata de conseguir que el gusano sea más grande mediante comiendo bolas eh si mierda ah bueno acá estamos vueltas puto ven acá concha a ver a ver gracias coño este es el este se ve muy guau eeeh para no me va a hacer la MSU este está más grande y como eeeh puto jejeje justo salió un anuncio del de un güey del jueguito que salió recién la concha como estaba diciendo estaba viendo el anuncio ese y de la verdad sonó al coso ese buuuu puto 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 no se que tiene gracioso eso pero no se lo cuento puto pirula puto acá estamos de vuelta agarrando bola eso suena muy mal pero messi eeeh otro argentina me sirve una cantidad que michael ma ma michael si michael está en primer puerto y yo no se este tiene no kill me tu pija te va a matar mani gordo puto uuuu está viendo pollo me salió no lo puedo cerrar la conferencia tengo que matar a uno si o si este tiene las faritas feliz como te mato como 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 te la meto como te la meto no para me van a cerrar me van a hacer bananar como mato a a cereal este gordo para para no 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 gordo uy no se como me salve de esa no 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 puedo cerrar ah eh otro leo gordo choto que no para casi me caigo ahhh ahhh p*** 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 agarra la comida p*** 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 agarra la p*** p*** me voy a terminar cerrando pero la tita me acatamos en cuenta gracias punto gordo Heeeh gordo eeeh gordo eeeh eeeh gordo podrido noo uuuh no se como me salve de esa no se como no morir mejor dicho Michael donde esta Michael gordo? estoy tu? no se como no morir mejor dicho Una Colombia La pu... Acá está la puta vuelta Pero la... Muéranse, muéranse Vo... Acá esté quieto, la puta madre Acá esté quieto, bicho podrido Pero... Necesito matarlo Pero... Su piruto Acá está no te vuelta Neve o si no, no te... Pini... 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 Pru... Cu... 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 Acá estamos No sé como que no pasó nada bueno, acá estamos en la... La cosa Te mato Enano Y otra más Que juega Iba a ser la última Porque me voy a desestresar Y voy a romper Todo lo que encuentro A Graciela Decirle si Decirle si La concha de tu hermana Casi me muero La puta Mami Te como Te como Te como Te como Te como ¿Dónde estoy yo? Bueno no aparezco Ahora si puedo encerrar a alguien ¿No? Vamos a encerrarle a este Si es que puedo Nada increíble Pero Pero la puta Que venga uno Dale Vos Muerte Matate Puta Puta Que tipa Bueno Este va a ser la última Porque si no Me voy a cansar Y voy a romper Todo lo que encuentro Morite Gracias 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 Me sirve Me sirve No 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 Punto 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 japonés no la capa bueno pero que hay que traer